Bien, he aquí la historia. Bogotá, septiembre de 1992. La lluvia torrencial, certera, se desliza a lo largo de los callejones del barrio de Tolerancia. Se escucha el agua caer por los tejados de las casas, por los canalones y golpear los ventanales con insistencia rítmica. La lluvia crea a su vez una fina cortina de agua a manera de neblina, convirtiendo las esquinas y huacacalles en territorios difusos, lejanos y evanescentes. Son las cinco de la madrugada. Martín, sentado en un andén, contempla cómo la lluvia se apodera poco a poco del barrio y su mirada triste y nostálgica busca a través del agua la línea invisible del horizonte. Algo en su interior, indescifrable, indeterminado, crece y a medida que toma posesión de él, siente cómo sus fuerzas lo abandonan lentamente. Al fin, Martín reconoce la dura visita de la desolación. Piensa, acariciando cada imagen, en la primera vez que entró en la calle de las rejas y en los fuertes sentimientos que por entonces lo embargaron. Eran las tres de la tarde y, deambulando distraídamente, había desembocado en la calle principal del barrio de Tolerancia. La cantidad de mujeres pegadas a los barrotes de las pequeñas casas lo fascinó de inmediato. Los colores de los cuerpos, que iban desde el blanco nórdico hasta el negro del centro de África, pasando por el color canela de las hindúes y el amarillo cobrizo de las orientales, le dieron la impresión de estar en el centro de un cuadro fantástico y sorprendente. Sonriente, caminando más despacio, se internó decidido por el centro de la callejuela. Una negra oscura, con el cabello crespo, crecido hasta los hombros, se acercó y lo abortó. Su cuerpo bien formado e insinuante lo provocó enseguida. Entraron. Las preguntas de rigor se sucedieron unas a otras. Martín mintió, diciendo a la mujer que acababa de llegar de Buenaventura, donde trabajaba, en un barco que comerciaba con las islas. Procuró, al decirlo, que el tono de su voz fuera lo más sincero posible. La mujer, por su parte, le dijo a manera de confesión que tenía dos hijos y que se había visto abocada a practicar dicho trabajo para mantenerlos. Sus gestos tristes y bien estudiados eran proporcionales a lo que decía y tenía como objetivo desestabilizar las emociones del cliente. Martín no cayó en la estratagema. Muy al contrario, sintió asco hacia el lugar. Oscuro, hediondo, miserable. Y hacía la escena de la mujer que comenzaba a abrir las piernas ya desnuda y recostada en la cama. La intimidad que había imaginado no se presentó. Era una transacción comercial y la mujer se empeñó en que él lo notara. Ese profesionalismo le disgustó. Con cierta cortesía le dijo a la mujer que se quedara con el dinero. Se levantó de la cama y salió presuroso a la calle. Cuando iba por el pasillo alcanzó a escuchar la voz de la mujer. ¿Qué quieres, marino? Así somos las putas. ¿Cuánto hacía de eso? Dos o tres años, quizá. Recordó que en sus siguientes incursiones a la calle de las rejas había disfrutado la mirada de las muchachas, sus insinuaciones descaradas, pero no se había atrevido a entrar con ninguna por temor a que se repitiera lo del primer día. Sin embargo, en poco tiempo había aprendido a reconocer la diferencia entre el rostro de una actriz consumada que conocía su oficio a fondo y la verdadera ingenuidad expresada en las facciones de las neófitas. Necesitaría mucho tiempo para decirse que en la prostitución, como en cualquier otro oficio, cabía el registro heterogéneo de los tipos humanos, desde la asesina miserable hasta la mujer que sacrificaba la vida por la nobleza de un gesto. Y, aunque pareciera extraño, pero dominaban las segundas. Martín continúa observando la lluvia. Los primeros destellos de luz, tenues, grisáceos, aparecen invadiendo la calle con suavidad. Su tristeza no disminuye. Una voz le susurra que ha necesitado treinta años para llegar a este día y comenzar a decirse la verdad cara a cara. Su vida no es más que una suma de fracasos. Conoce la derrota como ningún otro de sus amigos la conoce. Se había propuesto escribir una obra de valor antes de los treinta años, y lo único que había logrado conseguir era una lista de proyectos esbozados o inconclusos que nunca tomaron forma definitiva. Al menos, piensa, ese fracaso no ha sido por ineptitud o falta de talento, sino por sobrecarga y extravío. Desde el primer relato que escribió y publicó en una de las secciones literarias de un periódico pequeño, percibió que era capaz de asumir dicha profesión y sus consecuencias con interés. Una o dos críticas especializadas que recibió le indicaron que su aptitud no se ponía en duda. El problema estaba en otra parte. No sabía cómo unir su mundo literario con el mundo cotidiano y banal, y hasta tal punto se había manifestado esa incapacidad suya que vivía recluido prácticamente en el primero, o mejor, percibía el segundo a través del primero. Tenía una visión de la realidad que terminaba siendo siempre literaria. La literatura deformaba el mundo a su alrededor. En varias ocasiones llegó a pensar que la imagen que en verdad lo seducía era la de un joven escritor que buscaba desesperado una obra sin poder encontrarla, y así él dejaba de ser el creador para convertirse en el protagonista de una novela ajena. No escribía nada. Se veía a sí mismo como si estuviera leyendo la obra de un autor desconocido. El asunto era que el juego se había prolongado ya durante un tiempo suficiente, y Martín no deseaba quedar atrapado en él. Era necesario salir de aquellas disquisiciones y clarificar su posición, o abandonar la literatura y claudicar honestamente. Un automóvil que se desliza a lo largo de la calle saca a Martín de sus pensamientos. La lluvia no cesa de caer. Dos hombres, provenientes sin duda de la calle de las rejas, descienden somnolientos y semiborrachos en busca de la avenida Caracas. Martín se levanta del andén en que ha estado sentado, y se dedica a deambular con las manos entre los bolsillos de la chaqueta de paño grueso que lo protege. Camina sin rumbo determinado. De pronto, el recuerdo de Sara lo hace estremecer. Aprieta los puños, decide caminar más lento y se entrega por completo a la evocación de la mujer de Caoba. Al comienzo, las citas habían sido encuentros un tanto apresurados en los cuales él buscaba la manera de acercarse al interior de Sara. No obstante, ella se mantenía en guardia, y aunque dejaba ver que Martín no le desagradaba, lo trataba como a un cliente y nada más. Pero poco a poco sus abrazos, sus besos y sus entregas se hicieron más intensos. También la conversación se hizo más fraternal. Le contó que venía de Buga, donde había trabajado en una pequeña granja durante su niñez y su adolescencia. Casada a los doce años, su esposo la había trasladado a Buenaventura, ciudad en la que solía embarcarse de cuando en vez. Muy pronto Sara, astuta y sensual, aceptó dos o tres amantes durante las prolongadas ausencias de su marido. A los catorce años había tenido una hija. A los quince había perdido un varón, y a los dieciséis se dirigía hacia Bogotá después de una golpiza terrible que le habían propinado los parientes de su esposo al descubrir a un muchacho de dieciocho años, desnudo en su habitación. Sara había suplicado que le regresaran su hija, pero ante el temor de verse herida de muerte, decidió fugarse sola antes del retorno de su esposo. El día en que entró en la calle de las Rejas una indígena del Cauca, al ver que la luz se reflejaba suavemente en la piel de Sara, la había bautizado la mujer de Caoba. De allí en adelante, tanto compañeras de trabajo como clientes regulares la llamaron por su sobrenombre. Martín recuerda la historia con placidez, casi con candor. Nota, sin embargo, que no puede dibujar con exactitud en su memoria la forma como Sara relataba sus historias, esa manera tan suya de deslizar las palabras con un ritmo implacable, de entrecerrar los ojos como si se encontrara en el centro de un trance inenarrable. Un sinnúmero de veces la había visto paseándose por su pasado, casi en estado de éxtasis. Un día la encontró fría y hermética. —Me estoy enamorando de ti —le dijo Sara a boca de jarro. De allí en adelante había percibido que lo observaba con mayor delicadeza, que las frases que pronunciaba en la cama con él eran de una dulzura cuya franqueza no admitía duda y que, además, empezaba a tener celos de las otras muchachas. —No podrás encontrar a otra mulata como yo —solía decirle con una sonrisa encantadora. En poco tiempo, Sara se había convertido para él en una confidente a quien podía transmitir hasta sus más escondidos pensamientos. El mayor motivo de amargura para ella consistía en no poder abandonar todavía tal oficio por falta de dinero. Deseaba reunir una suma considerable y retirarse de una vez por todas. Así, creía, podría caminar libremente con Martín por la ciudad sin sentir vergüenza. —Sí, Sara había sido el único principio de ubicuidad, el punto de fuga que lo había lanzado hacia un horizonte desconocido. ¿Cuántas veces se había refugiado en ella de su silencioso fracaso con las palabras? —Sara. Un cuerpo en el que se trazaba el territorio de la esperanza. Una claridad dolorosa en la que el ser encontraba el reflejo intacto de su propia concupiscencia. Un anhelo difuso de libertad. —Sara. Un hábil desplazamiento hacia la infancia. Al llegar a este punto de sus reflexiones, Martín se da cuenta de que su tristeza se ha agudizado. La lluvia tímida de hace unos momentos se ha convertido en un aguacero fuerte y constante. Continúa caminando al azar, siempre dentro del perímetro del barrio. El agua le escurre por el cuerpo. ¿No le había enseñado ella también el sexo feliz y descomplicado, en contraposición a ese sexo austero y triste que hasta entonces había tenido la desgracia de conocer con las otras mujeres? —La tradición se hereda en el cuerpo —había leído una vez— y qué justa le parece ahora a esa frase. —Pero si la tradición obliga a entrar en la cama como se entra en la iglesia, trascendentalmente y de rodillas, hay otras formas de ejecutar esa acción, y entre ellas acaso la de Sara era la más espléndida. El sexo como manifestación profunda de alegría, de sonrisa desmedida y complicidad. La cama como una gran fiesta, como una empatía feliz donde se lucha contra la intangibilidad de la existencia. Acaríciame como si fueras a morir dentro de unos instantes y esta fuera la última gracia que te depararan. Le había dicho Sara una noche, y esa frase resumía su actitud. El ritmo de Sara en el momento del acto sexual, sus palabras, sus gemidos tiernos y animales, su delicadeza en el cambio de una postura a otra, su femineidad desmesurada y sin control, todo eso era una danza carnal contra la muerte, y, a mayor apasionamiento, mayor dimensión de esa dicha que se extendía a lo largo de la piel. En el centro de ese ritual propiciatorio, el orgasmo de Sara ocupaba el lugar principal. Martín lo veía venirse encima como una ola gigantesca que conducía a un naufragio inevitable. La dulce vulgaridad, las palabras sueces que comenzaban a escurrírsele en medio de sonrisas entrecortadas, anunciaban el orgasmo de Sara, al que ella se entregaba como una bestia furiosa y audaz. Enseguida sus músculos se relajaban y se hundían en la cama, abandonándose a una dejadez incomparable. El único signo que la diferenciaba de un cadáver era su sonrisa abierta y franca que indicaba el perfil lúdico que habían tenido las acciones. Sí, también Sara le había enseñado que el sexo era un juego, una ruleta en la que ninguna apuesta se perdía. Ese aspecto, tal vez, era el que ella intentaba subrayar con perfecta justeza. Y aunque le debiera el aprendizaje de estas y de muchas otras cosas, no había logrado amarla a plenitud. La deseaba, la necesitaba en ocasiones, pero no la amaba. La mujer de Caoba, para bien o para mal, tenía un límite en la influencia que ejercía y en la potestad que intentaba adquirir a cualquier precio. Martín se detiene al doblar una esquina y se dice con franqueza que si no ha podido entregarse a plenitud todavía, es porque su amor a la literatura, ingenuo e infantil, le demanda la totalidad de sus fuerzas. Por más que lucha e intenta combatir esas ideas que lo invaden, no puede evitar el sentir a Sara o a cualquier otra mujer inferior a las palabras. Continuamente ha intentado alejar a las mujeres de esa pasión que lo doblega y lo subyuga, y siempre ha obtenido el mismo fracaso y la misma pesadumbre. Tarde o temprano ellas se cruzan con sus anhelos literarios, y es ahí cuando las relaciones se echan a perder. Su obsesión por una obra literaria y el deseo insatisfecho de terminarla un día no permite matices ni puntos medios. Martín asiste por primera vez, como si otro ser lo habitara desde tiempo atrás y él hasta ahora le reconociera su plena existencia a la confesión de sus más íntimos pensamientos. Sí, la literatura para él no ha sido más que una tiranía despiadada que se ha regocijado en ofrecerle toda la desventura de que ha sido capaz. ¿Y eso para qué? ¿Con qué objeto? Reunir un puñado de páginas inservibles que si un lector ha leído una vez no ha vuelto con seguridad a tomarse el trabajo de releer. Eso ha sido lo que le ha quedado de su loca carrera por las letras. El sabor del infortunio, la insatisfacción consigo mismo, la acumulación de sensaciones amargas. ¿Cuántas mujeres invaluables había abandonado para entregarse a esa lista de miserias? Martín se coge la cabeza entre las manos y llora en silencio. El llanto le brota como una fuente que busca el exterior para purificarse de sus dolencias. Siente en lo más recóndito de su ser cada palabra abortada, cada palabra inconclusa, cada palabra malograda, y el precio que se ha visto obligado a pagar por desear una palabra perdurable. Lamenta, lleno de remordimiento, tanto tiempo destruido, roto, pésimamente invertido, rendido de cansancio, se deja caer en un rincón y cierra los ojos con suavidad. Está en Usaquén, en la iglesia del padre Alberto. Es domingo, y la iglesia se encuentra atestada de creyentes. El gentío, reunido de pie en la entrada principal, así lo comprueba. El padre diserta sobre la posibilidad de construir un mundo en el cual el mensaje de Cristo sea la base de una nueva fe entre los hombres. Martín sonríe y piensa. Pobre padre Alberto, los años le han venido quitando cualquier asomo de lucidez. Sin saber de dónde ni por qué, la marea penetra en la capilla, y olas pequeñas y tranquilas se pasean a lo largo y ancho de la nave principal, incluso en los corredores laterales donde están ubicados los confesionarios. El padre no cesa de parafrasear su discurso. La marea continúa subiendo de nivel. De un momento a otro, Martín deposita la mirada en el altar y observa cómo el Cristo se va transformando en una mujer de formas voluminosas y rasgos negroides. Mira a su alrededor para anunciar a los feligreses lo que está ocurriendo, pero prefiere guardar silencio y disfrutar de la eucaristía en honor del nuevo ídolo femenino que se va apoderando de la cruz y que pronto reconoce como la mujer de Caoba. En efecto, Sara, crucificada en el centro del altar, contempla a la audiencia con mirada feroz. El agua, a la altura de la cintura, obliga a los hombres y mujeres a buscar la salida. Martín descubre que no puede moverse. El padre ha partido también y, solo, asiste a la la creciente que amenaza con ahogarlo mientras la mujer de Caoba lo observa con ojos hieráticos. Cuando está próximo a sucumbir y la respiración le falta, escucha al oído estallar en una carcajada salvaje que retumba contra los muros y los cristales de la iglesia. Martín despierta asfixiado y nervioso. La lluvia ha cesado. Se levanta adolorido, con las ropas empapadas, y se dirige a la tienda más cercana para comprar algo de comer. La ciudad se despabila y se ve gente apresurada por llegar a tiempo a sus diversos oficios. A la salida de la tienda decide tomar la calle 19 rumbo a la candelaria. Un grupo de pordioseros y dementes callejeros le impide el paso, y uno de ellos, con las ropas en desorden y los ojos alucinados, lo interpela directamente. —¿Quién es usted? Martín fija la mirada en esa cosa mugrienta que se parece a un hombre, joven aún, de unos veinticinco o treinta años, parado frente a él y que lo interroga. —¿Quién soy? Un hombre y nada más. Es una respuesta imbécil. Le pregunto quién es. Esto es su nombre. Martín Zareski. Ah, entonces no es usted la persona que esperábamos. No, no soy yo. Entonces lárguese de aquí. El mendigo da media vuelta, se une al grupo y se aleja sin decir palabra. Más tarde, Martín vuelve a tropezarse con ellos, pero esta vez en una calle más concurrida. Muestran sus lacerías a los viandantes, esperando de ellos una limosna o un mendrugo de pan. Enseguida Martín siente la necesidad del desquite y se acerca al mismo hombre, plantándosele al frente. —¿Y usted quién es? Yo soy un miserable que intenta sobrevivir y lo logra a medias. Es una respuesta imbécil. Le pregunto por su nombre. No me da la gana decírselo. Ahora déjeme paz. La altivez del mendigo lo ofende. Martín escupe muy cerca de él. El hombre se levanta, dejando resbalar el mango de un cuchillo hasta la mano. Martín, con inesperada rapidez, saca de su pantalón un revólver y coloca el cañón en la frente del hombre. El menor movimiento y lo mato. El hombre deja caer el puñal y lo mira con ojos alucinados. Ninguno de sus compañeros se mueve. La próxima vez mida su arrogancia. De lo contrario, no sobrevivirá, ni siquiera a medias. Y cautelosamente se aleja del grupo y de tres o cuatro curiosos que han presenciado la escena. Al doblar la esquina, no puede evitar una sonrisa de satisfacción y se dirige a su pequeño estudio de La Candelaria para escribir y dormir unas horas. En la tarde entrega su confesión a la dueña de casa donde tiene arrendado el estudio, dándole instrucciones para que lo remita a sus amigos. Ante el resquemor de la señora, Martín inventa un viaje urgente y le indica que no hay de qué preocuparse. Se despide, abre la puerta y desciende por la calle décima. Ya en la plaza de Bolívar el olor de la tarde, los gritos de fotógrafos e inoficiosos que recorren el lugar, los carritos de los vendedores de helados y la atmósfera de libertad y ensueño que supone el vuelo de las palomas le producen una sensación de plenitud. Dos hombres discuten el precio de una mercancía recién llegada. Una camioneta, destartalada, sale de la plaza lenta y torpemente, como si cargara consigo una antigua vergüenza. Dos obreros trabajan en reparaciones de la carrera séptima. Martín camina abandonándose a cada una de las impresiones que lo recorren. Al fin se detiene y se sienta en el muro que se prolonga alrededor del monumento a Bolívar. La plaza está apacible. Los rayos del sol se difuminan en la superficie de las losas, semejando diminutas explosiones de fuegos artificiales que tuvieran su origen en un mundo subterráneo desconocido. Martín hace un recuento de las ideas que lo han venido visitando desde la madrugada. Se siente solo, abandonado, como un viajero que en una isla deshabitada debe acostumbrarse a convivir con sus propios desperdicios. Sabe que el presente lo abruma y lo conduce poco a poco a una encrucijada sin remedio. Pero siente que luchar es inútil, que no tiene sentido tomar una nueva actitud. Se queda contemplando la plaza durante un tiempo indefinido. Siente que ya no puede más, que está hastiado, cansado hasta la saciedad. Reconoce que ha llegado a la última puerta donde la esperanza se desvanece, donde cualquier anhelo es una pobre metáfora de agotamiento e infortunio. No soy capaz de volver a inventar la vida, se dice en voz alta, y lentamente, como si una voluntad ajena a la suya lo gobernara y sus movimientos le fueran extraños y desconocidos, se coloca el cañón del revólver en la sien derecha. Los segundos pasan. Martín se encuentra hipnotizado, contemplando el mundo por última vez. Los objetos, los colores, el aire, le producen una embriaguez alentadora, una sensación de bienestar y placidez consigo mismo. Ni recuerdos ni ideas lo atormentan. Sólo existe en él esa secreta comunicación con los elementos, esa armonía que parece extenderse febrilmente. Luego, como un autómata, lleva el arma a la frente y se introduce el cañón en la boca. Antes de disparar, imagina que es pura ficción, que pertenece a una fábula descabellada y mediocre. En lontananza, en la línea del horizonte que se adivina entre los edificios, el cielo se ha vuelto denso, cargado de espejismos. Una bandada de pájaros diminutos viaja hacia el oriente. Su refugio quedaba en la parte alta de Usaquén, por la calle del cementerio hacia arriba. Muchas veces, a lo largo de estos tres años, subimos por esa calle sin pavimentar, en busca de su casa pequeña y desordenada. Allí solía recluirse días enteros, entregado al estudio y al recogimiento. Se llamaba Guillermo Lejván. Su apellido, que provenía de la antigua Anatolia, traicionaba su acento, su gestualidad y sus múltiples modos de expresión, pues Lejván era en verdad de familia italiana. Lo llamábamos el italiano eufónico, y sin duda fue el cerebro ligero y veloz que impulsó el grupo. Ahora que me siento ante estas páginas para consignar y reflexionar, reconozco que él era el rostro más insospechado de la ciudad, el que deparaba más sorpresas. Lo que Lejván buscaba no era sólo otra dimensión del pensamiento, sino un sistema de conexiones cerebrales que revelara las múltiples facetas del entorno, un nuevo clima mental, nuevos inviernos y veranos neuronales, nuevas precipitaciones, nuevas mareas, nuevas tempestades a lo largo del córtex cerebral. El problema no se reduce a hallar un lenguaje inédito. No, es producir nuevas relaciones neuronales, un cambio en el sistema electroquímico del cerebro. Facultades de arte y filosofía serán en el futuro departamentos anexos a la gran facultad de neurología, dijo una tarde semiborracho, que era su modo más lúcido de estar. He copiado muchas de esas sesiones en un cuaderno, y ahora que deseo reproducir finalmente las palabras de Lejván, apelaré a esas notas desordenadas. En una oportunidad, Martín le dijo, un día escribiré las ideas que te he escuchado. Y él respondió, tal vez, pero tu escritura padece de una desesperación que la aniquila y la destruye. Creo que serás tú, Simón, el encargado de hacerlo. No supe qué contestar. Dudaba, aún es así, de mi talento y me sentía incapaz de traducir un pensamiento tan ágil y eficaz. Por ello, a altas horas de la noche y a veces a la madrugada, regresaba a mi casa y transcribía de memoria lo que recordaba. No sabía entonces que ya estaba trabajando en una novela.